Muchas gracias, vamos con Anet Kuburu, que se va Anet Kuburu de Venga la Alegría. Oye, se va. Se va. Se va o se la lleva o se fue o qué. Se va, se va, ¿qué pasó? Bueno, resulta que ya ven que Anet Kuburu estuvo supliendo a Carmen Muñoz cuando Mimi se enfermó. Ajá. O sea, Mimir contigo se quedó sin Mimi. Mimir, Mimir. Mimir contigo se quedó sin Mimi y entonces ahí entró Carmen. Y lo hizo fabulosamente bien esta mujer. Qué bárbara Carmen Muñoz, qué buena conductora. Y entonces había que sustituir a Carmen en el extremo y la sustituyó a Anet Kuburu. Pues entonces. O sea, la sustituta de la sustituta. Ajá. Y entonces fue un ratingazo. Subió el rating. Sí, que ya nos andaban dejando a Carmen quién sabe dónde. Bueno, los dos programas funcionó. O sea, funcionó, funcionó para Mimir contigo y funcionó para el extremo. Sí. Entonces han decidido que Anet Kuburu comparta. Fíjate nada más, va a tener dos programas todos los días Anet Kuburu. Ajá. Va a estar en Venga la Alegría y va a estar en Al Extremo con Carmen Muñoz. Ok, ya van a estar las dos. Y en Venga la Alegría, ¿qué va a pasar? Y entonces dicen que sí la van a sacar de Venga la Alegría, pero no se me asusten, no sé. No, 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 ya está, se le bajó el azúcar aquí a unos cuantos. No, no, no. Lo que pasa es que a partir de las doce del día ya va a estar liberada. O sea, acuérdate que Venga la Alegría es eterno como el teletón. Sí. Todos los días hasta las doce de la tarde. Larguísimo, ¿no? Largo como la cuaresma. Y entonces hasta las doce. Ahí a las doce ya libre para ir a la tarde. ¿Sabes quién entra a las doce? ¿Quién? Penélope Menchaca. Es correcto. Penélope Menchaca. Y ahí a quién la va a sustituir de su programa en el que ya ves que quitan a una. Penélope Menchaca no tiene programa. Ah, no tiene programa. No tiene programa. Ya ves que le he ido re mal en TV Azteca. Sí, qué mal día. Está como salada. Pues también que le iban 12 corazones, pero pues ya estábamos hablando de la prehistoria, ¿no? Uy, ya, ya llovió, ya llovió. Bueno, total, de que entonces Anet Kuburu sí va a estar en los dos programas, pero no va a estar la mitad, como quien dice, de Venga la Alegría, a las doce. Órale, agarra. Pues está bueno, porque se va a las doce y ya estás taca de tanta tontería que dicen ahí, ¿no? Entonces ya me voy a... De tanto juego estúpido. Ay, perdón, pero sí. Anet también, muy bien, dice Lucía, claro que sí. ¿Qué tal? Pues entonces Anet Kuburu va a estar en Al Extremo. Es buena conductora, la verdad, ¿eh? ¿Quién Anet? Anet sí. Sí, Anet es grande, grande, lo demostró desde que estaba en hoy y antes estaba en Consello, ¿no? Consello de Mujer. Consello de Mujer. Exactamente. Pues ahí está, Anet Kuburu sí se va de Venga la Alegría, pero no completamente, vaya, medio programa, digámoslo así para que se escuche muy bonito. No, las últimas dos horas no es medio programa, Alex, esto empieza desde... Yo redondeé, yo así como los del Oxxo, redondea, sí, redondea. Pero siempre redondean a su favor, ¿no? Pues es que ese dinero quién sabe a dónde se va, el redondeo. Que sí, porque sí para los laboratorios no sé qué. Pues así como los del Oxxo, yo redondeé, mitad de programa. Pues a ver cómo les va a las dos, ¿no? Ajá. Ahorita les ha ido bien, pero yo me refiero a ellas, dos suyas en la internet, atrás de cámara. Ah, Carmen es cero liosa. Y Anet, Anet sí tiene Farnita. Tiene su Suzuki, su Kim, ¿sabe qué? O sea, sí es medio peleonera. Sabe lo que vale y lo demuestra, ¿no? Sí, 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 es medio peleonera, pero Carmen no, ¿eh? Y se encarga de que los demás lo sepan. Carmen es tranquila. Exactamente. Pues veremos cómo les va. Ahora, el programa de la Xtremo le va muy bien. Los fines de semana le va súper bien con Juan Parragán, ¿no? Lo he visto y le va bastante bien. Y a Mimir. A Mimir. Pues ahí va a Mimir. Tiene buenos temas, Mimir. Sí, sí, sí. Tiene buenos temas. Los egos, claro, choguis, los egos. Ahí va agarrando kilometraje, Mimir, Mimir. Sí, oye, cuando menos pienses ya va a ser la conductora de México. Qué mon te gusta, exagera. Bueno, pues hola. Oye, y si nos hubieran puesto a Ilse contigo, no estaría como más aliviar. Ilse condujo en Televisa. Ah, y el galardón a los grandes, ¿no? Galardón a los grandes. Esto lo saben nomás los chavos rucos. Bueno, pero ya lo trae, lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? A lo mejor estaría mejor, ¿no? ¿Quién sabe? No, pero Mimir tiene más experiencia que ella. Pero en juegos de rola a la rola y no sé qué. Sí, pues sí, pero un poquito más. Un poquito más. Ahí va, ahí va. Ahí va, Mimir.